¿Qué es la Cámara de Comercio? Porque tenemos que seguir trabajando en la construcción de paz desde el turismo, sobre todo desde los empresarios. Todo eso para iniciar el turismo y sobre todo los sellos que se entregaron de cosas muy importantes que hace al Cauca. Así es, aquí el Cauca hay muchas historias de resiliencia, hay historias también de compromiso y de trabajo con el desarrollo turístico y pues eso es lo que estamos reconociendo hoy, entregando sellos de paz a, en este caso pues son empresarios de turismo, pero este sello va destinado para productos, empresas, servicios, actividades que estén apostando a la construcción de paz. Entonces, ¿y eso qué significa? Por ejemplo, que en sus procesos tengan vinculadas personas firmantes, víctimas, que tengan pues también un aporte, por ejemplo, en la integración de las cadenas agrícolas. Por ejemplo, a veces hay cultivos, recuperación, por ejemplo, de sustitución de esos, de economías ilícitas. También, digamos, estamos trabajando en eso y es lo que se está reconociendo. Y pues comentarles que eso hace parte también de una estrategia que existe a nivel nacional, no solamente la promoción, sino es el acompañamiento a estos productores para que puedan generar un mayor encadenamiento. Actualmente hay una convocatoria que está abierta para que los prestadores de servicios turísticos que estén trabajando en estos aspectos pues puedan vincularse y asesorarse para crear esa cadena de valor en lo que tiene que ver para el turismo, que se llama Encadena Productores de Destinos de Paz. Entonces, ese es un acompañamiento. El otro es este sello, que es gratuito, que lo pueden obtener si usted es una de las personas que tiene un producto, un servicio, una actividad que cumpla esos requisitos puede usar el sello de Colombia Destinos de Paz. Simplemente se llena un formulario, se pasa al ministerio, porque es una marca de certificación que otorga el ministerio y le da un aval que certifica que esos productos pues vienen de esos territorios y que tienen unos procesos detrás. Ese sello le permite que pueda ser usado en procesos de comercialización. Por ejemplo, recientemente en Belén de Bajirá, el presidente de la República, otorgó este sello de paz a unos productores de plátano que ya están comercializando este sello y los productos, por supuesto, en los almacenes éxitos. Y eso se hace pues también en Chocó, dada pues el enfoque que tiene este gobierno en el Pacífico colombiano. Para nosotros el desarrollo del turismo en el Pacífico es una prioridad y por eso estamos aquí en el Cauca, porque el Cauca también es pacífico y en próximos días estaremos en el Valle del Cauca, en Buenaventura. También en la celebración del Día Mundial del Turismo, que este año es Turismo y Paz, para que veamos que no estamos pues digamos alejados, estamos en tendencia y en línea con lo que se está celebrando a nivel mundial. Y en eso creo que Colombia tiene mucho que decir y particularmente el Cauca como un territorio que le aporta la construcción de paz desde el turismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!